Y continuamos en Telemundo Houston porque nos acompaña la senadora Wendy Davis, candidata a la gubernatura por el Partido Demócrata aquí en Texas. Bienvenida a nuestros estudios. La última vez que hablamos de seguridad fronteriza mencionó que era más importante decir las cosas buenas sobre la frontera. Pero tenemos nuevos números, un incremento del 70% en el cruce ilegal de indocumentados por Texas. Así que le pregunto de nuevo, ¿está la frontera segura como para una reforma migratoria? El gobierno federal tiene que trabajar con nosotros para asegurar que las fronteras están seguras, pero también debemos ver cuáles son las prioridades en seguridad. Claramente el tráfico humano y de drogas exigen todo nuestro apoyo y atención inmediata, y se debe aplicar la ley a nivel estatal y federal. Sabemos de muchos que llaman este estado su casa y trabajan duro, llegaron para mejorar su vida. Pero de nuevo no me está respondiendo, ¿es la frontera segura sí o no? Está claro que hay mejoras que debemos hacer, pero también creo que al hacerla más segura, también debemos considerar la importancia de la sociedad económica que tenemos con México. El presidente Obama está hablando de una crisis humanitaria aquí en la frontera con niños cruzando solos. ¿Qué haría como gobernadora para detener eso? De nuevo, creo que si se crea un camino legal, una reforma migratoria integral, ¿qué es? Pero esa reforma no se ha aprobado después de todas esas promesas. Entonces, ¿qué de nuevo podemos esperar del Partido Demócrata? En lugares como Texas tenemos mucho que decir sobre ese tema, pero nos faltan líderes que no han presionado a funcionarios federales para que sea aprobada. ¿Se imaginan qué tan desesperada debe estar una familia para mandar a un niño solo? Eso es prueba de que el tema requiere atención urgente. Ahora, ya tenemos nombres en la boleta. ¿El de Dan Patrick nos puede hablar de la importancia de que el Tea Party se fortalezca en Texas? En su propaganda por televisión, Dan Patrick ha dicho cosas inapropiadas sobre los que conforman nuestra sociedad y debemos celebrar nuestra diversidad. En la legislatura, Dan Patrick quería pasar una ley parecida a la de Arizona, a lo que me opuse. El voto de los hispanos en el condado Harris es muy bajo, menos de un 43% en comparación con un 74% de los blancos no hispanos. ¿Cómo piensan revertir esta tendencia? Creo que la gente vota por los candidatos que los inspiran. Cuando entienden sus preocupaciones desde el corazón, la mayoría vota por el bienestar de sus hijos. Y la visión de la senadora Leticia Van de Peut y mía es que todo niño tenga éxito. Además, tenemos voluntarios que van a visitar puerta por puerta para llamar a los votantes para motivar su participación. También cuestionamos a David sobre la luz verde que dio el presidente Obama para que personas que quieran cambiarse de sexo se hagan la operación con recursos de Medicare, es decir, recursos de los contribuyentes. Las decisiones médicas se deben tomar mediante un seguro, dijo Davis. Y agregó que la decisión no debe depender de jueces que a veces son parciales sobre temas de orientación sexual. Ellos no deben definir cuál procedimiento médico es apropiado o no, dijo Texas. ¿Está Texas pintándose de azul? Creo que tenemos una oportunidad uno por uno, oficina por oficina, de que se pinte de azul. Es nuestro destino demográfico. La pregunta es qué tan rápido y ese poder está en las manos de los votantes latinos. Si votan, pueden cambiar el estado de la noche a la mañana. Senadora Wendy Davis, muchas gracias por estar con nosotros en Telemundo Houston.